Denuncian automovilistas de Playa del Carmen que la mala calidad de las gasolinas ha dado por resultado un incremento en los problemas de las máquinas. Los servicios de limpieza de motores se han incrementado en un 100% en los últimos días. Taxistas y trabajadores de talleres mecánicos en Playa del Carmen denuncian un incremento en problemas en el funcionamiento de los vehículos automotores. Aseguran que la causa es la mala calidad de las gasolinas. Un miembro del sindicato de taxistas de Playa del Carmen que pidió someter a su nombre manifestó que la gasolinera que se ubica en la avenida Luis Donaldo Colosio con carretera federal ha sido ubicada por taxistas y operadores de combis por la mala calidad de gasolina que a decir del taxista ha echado a perder muchos vehículos incluyendo coches último modelo. Su parte otro taxista señaló entre las gasolineras sospechosas de expender gasolina de mala calidad a la que se ubica en la avenida CTM con carretera federal y a la ubicada en la avenida 30 con calle 38 casi a espaldas de la junta local de conciliación arbitraje. A decir de este último taxista no es que se trate de gasolina sucia sino que la información que ha corrido es que se trata de la introducción de una gasolina de muy mala calidad integrada por una mezcla de químicos que resulta en la descomposición de los motores. En un conocido centro de servicios automotrices el encargado reconoció que de unos días a la fecha el número de servicios a vehículos se ha incrementado hasta en un 100%, principalmente en lo que respecta a servicios de limpieza de inyectores. Comúnmente han llegado con problemas de inyectores, fallas en filtro de gasolina, todo. ¿Has visto que esta situación ha aumentado recientemente? Pues sí, hay más fallas en los vehículos, todo. ¿Como antes cuántos carros te llegaban con esos problemas? Pues eran muy pocos los carros que llegaban con ese problema de inyectores, ahorita son más constantes. Finalmente, como parte de la investigación nos dirigimos a la Profeco, instancia encargada de verificar el correcto servicio de las gasolineras. El titular de la dependencia, Víctor Sosa Santoyo, aseguró que no se han recibido quejas relacionadas con gasolineras, y por el tema de blindaje electoral indicó que no podría dar mayor información. ¡Gracias!